En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar el desarrollo sostenible del país. En educación, deporte y la salud, hemos beneficiado a más de 172 mil niños y jóvenes. Apoyamos 400 proyectos de emprendimiento y contribuimos con la generación de capacidades e ideas innovadoras. Usamos nuestra energía para impulsar el desarrollo rural mediante proyectos de café, pimienta y cacao que benefician a 330 campesinos. Cerramos brechas en infraestructura. Solo con obras por impuestos invertimos 282 mil millones de pesos en varias vigencias. Este año hemos conectado a 225 hogares con gas domiciliario y al 2024 cerca de 900 mil personas tendrán acceso al agua potable. Y también somos solidarios. Hemos comprometido como Grupo Ecopetrol ayudas por 88 mil millones de pesos para atender la pandemia de la COVID-19. En Ecopetrol usamos toda nuestra energía para construir un mejor país de todos para todos.